Buen día, jóvenes. Continuando con nuestras clases, vamos a seguir revisando nuestros tiempos gramaticales. En las clases anteriores ya habíamos visto y habíamos hablado del presente simple y el presente continuo, estos dos tiempos gramaticales que hemos desarrollado y hemos trabajado. Vamos a ver ahora, el día de hoy, concretar estos dos tiempos gramaticales, entenderlo de la mejor forma posible. El tema del día de hoy, o el tema para el día de hoy es present simple or present continuous. Es decir, cuándo usar el presente simple y cuándo usar el presente continuo. O sea, cómo diferenciarlos. El idioma inglés, por tener pocos tiempos gramaticales, muchas veces confunde sus tiempos gramaticales. Los mezcla un poco hasta cierto punto. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado de cómo se utilizan. La traducción también, si usan la traducción demasiado, puede llevar a confundirlos. En español no marcas mucho la diferencia entre estos tiempos gramaticales en varios puntos de la gramática, o en el uso cotidiano incluso. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se utilizan, porque en inglés cada tiempo gramatical expresa una idea específica, muy particular, marcando una diferencia bastante notoria. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy. Present simple or present continuous. Present simple versus present continuous. ¿Ok? Revisemos entonces. Present simple or present continuous. ¿No? Que es nuestro tema para el día de hoy. ¿Perdón? When do we use them? Why? ¿No? ¿Cuándo los usamos? ¿Cuándo usamos estos tiempos gramaticales? ¿Y por qué? ¿No? ¿En qué momento? ¿Ok? A ver. A ver, en primer lugar. Aquí está la diferencia, ¿no? A ver, vamos a marcar un poquito por aquí. Ok. El presente simple siempre nos habla de general truths and facts. ¿Ok? Verdades genéricas y hechos. Hechos concretos, hechos reales, ¿no? Este es el presente simple. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, ¿no? To say that something is true or untrue in general, ¿no? Para decir que algo es verdad o no verdad en general, ¿no? Las ideas genéricas, las verdades universales, la ciencia se utiliza justamente o utiliza el presente simple. ¿Ok? Por ejemplo, the Earth turns 360 degrees every day, ¿no? La Tierra gira 360 grados todos los días, cada día. Bueno, ustedes por ciencia saben eso mucho mejor que yo, ¿no? Entonces justamente la rotación, ¿no? De la rotación de la Tierra, ¿no? Aquí está, ¿no? Es un hecho real, concreto, existe y es así y la ciencia lo describe de esa manera y así lo entendemos claramente, ¿no? A diferencia del presente continuo, present continuous, ¿no? Present continuous nos habla de changing situations, situaciones cambiantes, situaciones que cambian. We talk about changes, developments and trends, ¿no? Para hablar acerca de cambios, desarrollos y tendencias, ¿ok? Todo lo que de una manera es cambiante, ¿no? Puede cambiar en el tiempo, es temporal, ¿ok? Por ejemplo, the Earth is changing due to global warming, ¿no? La Tierra está cambiando, ¿no? Debido al calentamiento global, ¿no? Es una constación, ¿no? Que se da siempre, de manera situacional, constante, ¿no? Siempre está sucediendo eso, ¿no? La Tierra está cambiando, dice, ¿no? Entonces entendemos de esa manera, ¿no? Cambios, tendencias, desarrollos, ¿ok? Entonces fíjense la diferencia entre estos dos tiempos gramaticales, ¿ok? Cómo lo vamos comprendiendo y cómo lo vamos desarrollando, ¿de acuerdo? El presente simple nos habla de routine or habits, rutinas o hábitos, ¿ok? Todo lo que son rutinas, hábitos, costumbres, ¿no? Situaciones constantes y permanentes dentro de nuestro presente, se repite constantemente dentro de nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, I usually eat breakfast at seven o'clock. Usualmente doble desayuno, comienzo ayuno a las siete en punto, ¿ok? Entonces un hábito, no una costumbre, es lo que usualmente yo hago, ¿no? Todos los días, cada día, de manera constante y o permanente, ¿ok? En cambio, el presente continuo nos habla de actions happening at the time of speaking, ¿no? Las acciones que suceden al momento en que se está hablando, ¿no? Mientras se está hablando, algo está sucediendo, algo está pasando, solo en ese momento, como una situación temporal, ¿ok? Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? What are you doing, ¿ok? I am eating, ¿no? Yo estoy comiendo, ¿ok? I am eating, yo estoy comiendo, fíjense. Ahora, en este momento, estoy hablando, veo que él está comiendo, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿eh? ¿Ok? Una cosa es lo que usualmente se hace, ¿ya? Como rutina, como hábito, como costumbre, a lo que se está haciendo al momento que se está hablando, ¿ok? De manera temporal nada más, ¿verdad? Bueno, en resumidas cuentas, ¿no? El presente simple, hablamos siempre de permanent situation, una situación permanente, ¿ok? Permanente, constante, que está allí dentro de nuestro presente. Por ejemplo, he is a chef. He is a chef. Él es un chef. Es un chef ahora y solamente. Y nadie le quita este título, ¿ok? Lo hará siempre, de manera permanente, ¿no? He cooks, el cocina. He cooks delicious food. El cocina, comida deliciosa, comida rica, ¿ok? ¿No? Entonces, si cocina comida deliciosa, siempre lo va a hacer, ¿no? Ahora y siempre, ¿ok? No es algo que se olvide, ¿no? En cambio, el presente continuo nos habla de actions happening now, acciones que suceden, que están sucediendo ahora. O sea, temporal, que tiene un inicio y un final, ¿no? Present continuous now, el ahora. He is cooking a new recipe. Él está cocinando una nueva receta, ¿ok? Ahora, en este momento, está cocinando una nueva receta, ¿ok? Eso es entonces el presente continuo, ¿ok? Y así lo entendemos, ¿ok? A diferencia, ¿no? Otra diferencia que estamos notando y que lo veremos más adelante, ¿no? Como lo he mencionado también, y lo hemos estado trabajando, ¿no? El significado futuro del presente simple y presente continuo, ¿ok? Vamos a echarle un vistazo ahora, pero vamos a estar más adelante también, otra vez, ¿ok? Sucede que el futuro en inglés tiene cuatro formas de expresarse, ¿no? Una de ellas es el presente simple, actions set by time table, ¿no? Acciones marcadas por un horario o establecidas por un horario, ¿ok? Todo lo que está dentro de un horario, ¿ok? ¿No? Ahí usamos el presente simple. An official arrangement such as a timetable or program, ¿no? Un algo planificado oficialmente, ¿no? Como que dentro de un horario o un programa, ¿ok? Por ejemplo, the train leaves Manchester at eleven thirty and arrives in London at fourteen twenty p.m., ¿ok? Or two twenty p.m., ¿no? El tren sale de Manchester a las once y treinta y llega a Londres a las dos y veinte, ¿ok? Pues fíjense, ¿no? Entonces, uso el presente simple para establecer una idea futura, ¿ok? Pero está dentro de un horario, el transporte público, ¿no? Este, horario de clases, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eventos deportivos, ¿no? Eventos programados en algún horario, ahí usamos el presente simple. En cambio, el presente continuo nos habla de planned actions, acciones planificadas, ¿no? A personal arrangement. Generalmente son actividades personales. La diferencia es que el presente simple, uno, que está en un horario, y dos, ¿no? Que es de conocimiento público. Es decir, mucha gente conoce el tema, ¿no? Pero obviamente hay gente que está involucrada, ¿no? Que le interese el tema, ¿de acuerdo? En cambio, el presente continuo es un tema más de programación personal. Es como actividades agendadas, ¿no? No todo el mundo sabe sus actividades, de todas maneras, ¿no? Entonces, otro mundo va a ser quien es que quiere, las personas que tú sepas, ¿no? They're having a party tomorrow, ¿no? Ellos van a tener una fiesta mañana. Esa es la diferencia, ¿ok? Y así hay que notarlo, ¿ya? En las acciones futuras, también usamos al presente simple y al presente continuo. Entonces, es bueno tener en cuenta estas formas de, este, del futuro, ¿no? Ya estamos hablando del tema, entonces vamos entendiendo mejor esos tiempos gramaticales y cómo lo debemos entender dentro de un contexto, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, de esta manera hemos visto y hemos revisado, ¿no? A estos dos tiempos gramaticales, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? El uso. Present simple, dijimos. General truths and facts, ¿no? Verdades genéricas y hechos. Por ejemplo, it rains in December, ¿no? En un determinado país, una determinada ciudad, lugar, ¿no? En el mundo, en el planeta, llueve en diciembre. Es un hecho real, concreto, existe y es así, no cambia. ¿Ok? Routine or habits, hábitos y rutinas. ¿Ok? I always drink coffee in the morning. Yo siempre tomo café en la mañana, por la mañana. ¿Ok? Hábitos y rutinas. ¿De acuerdo? Mostly permanent situations, ¿no? Mayormente situaciones permanentes. ¿Ok? Mayormente situaciones permanentes. ¿Ok? I live in Alexandria. ¿Ok? Yo vivo en un determinado lugar, ¿no? Es una situación permanente, constante. ¿Ok? Action set by a timetable or schedule, ¿no? Acciones programadas por un horario establecido, dentro de un horario, o un horario. Time table, schedule, horario es lo mismo, ¿eh? Son sinónimos. The movie starts at 2 p.m. ¿No? La película empieza a las 2 de la tarde. ¿Ok? Eso es el presente simple. Así hay que entenderlo y así hay que utilizarlo. En cambio, el presente continuo, actions happening now. Acciones que suceden ahora, en este momento, en este instante. ¿Ok? It is raining now. Está lloviendo ahora. Se empezó en un momento y va a terminar. Diversiones temporales, como ya dijimos, ¿no? Actions happening at the moment of speaking. Acciones que suceden al momento en que se está hablando. O sea, ni te estoy hablando, algo más está sucediendo, ¿no? I'm drinking coffee at the moment. ¿Ok? Por el momento, estoy tomando café, ¿no? Tomando café en este momento. ¿Ok? Esas palabras now, at the moment, son sinónimos. ¿Ok? En este momento, en este instante. ¿Ok? Temporary actions that are happening now. Acciones temporales que están sucediendo ahora, ¿no? Diversiones permanentes y temporales. ¿Ok? I'm living in Saudi Arabia this summer. Estoy viviendo en Arabia Saudita este verano. Solamente por este verano estoy viviendo en Arabia Saudita. ¿Ok? Esa es la diferencia. Definite plans for near future. ¿Ok? Planes definidos por un futuro cercano. ¿Ok? We are going to the movies at 1 p.m. ¿No? Vamos al cine a la 1 de la tarde. ¿Ok? Son más planes, situaciones, planes más personales, ¿no? Agendados personales, ¿no? Esas son situaciones más públicas. ¿Ok? Por un horario, ¿eh? El cine empieza a las 2. Ok. El cine y todos los que querrán ir, está publicado en un periódico, en una revista especializada, en el internet, ¿no? El cine publica esto. En cambio, el hecho de que nosotros, yo, un grupo de amigos, ¿no? Mis cercanos, vayamos al cine y lo publicamos a todo el mundo. ¿No es cierto? Esa es la diferencia. ¿Ok? Fíjense. Entonces, ¿cómo entendemos a estos dos tiempos gramaticales en este pequeño cuadro, en resumen, para poder utilizarlo de manera correcta y entenderlo de la mejor forma posible? No por una traducción, fíjense bien, sino por una cuestión de comprender lo que se lee. ¿Ok? Lo que se entiende, el mensaje que debemos de captar dentro de un texto o un párrafo. Eso es lo que queremos llegar. ¿Ok? Y obviamente la parte gramatical. Porque si no conozco la gramática, no voy a entender lo que leo, mucho menos el mensaje que me quieren transmitir. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vamos revisando. Hemos revisado estos dos tiempos gramaticales. ¿Ok? Si lo ubicamos en la línea del tiempo, ¿ok? Vamos a graficarlo. Este es el presente simple. Habits or repeated actions. Acción, hábitos o acciones repetidas. I eat, yo como. Yo como siempre, constantemente. ¿Ok? Porque es parte de nuestra naturaleza. ¿Ok? Entonces, el presente simple es todo aquello que nos acompaña constantemente y permanentemente dentro de nuestro presente. Vivimos siempre en nuestro presente. ¿Ok? Facts and generalizations. Hechos y generalizaciones. ¿Ok? The sun rises. El sol sale. El sol se levanta. Toda la mañana. Por muchos siglos. Por, no sé, millones de siglos. No sé si se hicieron la cantidad exacta. Pero es así. ¿No? Hechos concretos y reales que existen. ¿No? Y schedule future events. ¿No? Eventos futuros programados dentro de un horario. ¿Ok? My plane lands at 11. ¿Ven? Eh, 20. ¿Ok? Mi avión aterriza a las 11 y 20. ¿Ok? En el futuro. ¿Ven? Dentro de un horario de conocimiento público. ¿Verdad? En cambio, el presente continuo. Nos hablan de an action taking place right now. ¿Ok? Una acción que se lleva a luz, que se da lugar en este momento. Ahora. Right now. Ahora. I am eating. Ahora. Estoy comiendo ahora. ¿Ok? Empieza y termina. A plan future action. Una acción futura planificada. Agendada. I am going to the pool tomorrow. ¿Ok? Me voy a la piscina mañana. ¿Ok? Aquí está. Agendado. Y son mis planes. Muy personales. ¿No? No todo el mundo tiene que saber. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo en la línea del tiempo ubicamos a estos dos tiempos gramaticales. Para entenderlos de la mejor forma posible. ¿Ok? Nos también ayuda a entender un poco y tener un gráfico. Ubicarnos en el espacio también con los tiempos gramaticales. Que es importante reconocerlos y utilizarlos adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces. Present simple versus present continuous. Que se llama que el presente simple son repeated actions. Habits, routines. ¿Ok? Acciones repetidas. Constantes, permanentes. ¿No? El presente. ¿No? Entre el pasado y el futuro. O sea, siempre en el presente. Constantemente. ¿Ok? En cambio, el presente continuo. Something happening at the time of speaking. The action is not finished. ¿No? Una acción que está sucediendo al momento que estoy hablando. La acción generalmente no ha terminado. Terminar seguramente. Empieza y termina. Pero cuando yo estoy hablando, eso está sucediendo ahora. ¿Ok? Fíjense en el gráfico cómo se desarrollan las acciones. ¿Ok? La forma. Aquí está la gramática para no perderla de vista. ¿Ok? El presente simple conjuga el verbo en la tercera persona, agregándole S, E, S o I, S. No se olviden. ¿No? Los sujetos I, U, W, and They no cambian. ¿Ok? En las formas negativas y preguntas, los auxiliares don't, do y das, ¿no? Don't, dasen. Do y das aparece. ¿No? Solamente conjugas al verbo en el presente simple. La forma afirmativa. La negación y la pregunta ya no conjugas al verbo. ¿Ok? Y con el presente continuo utiliza el verbo vi. ¿Ok? Mira. Conjugado correctamente, como ya hemos aprendido. Y el verbo principal en su forma ing. ¿Ok? No usa auxiliares. ¿Ya? Fíjense. Aquí está. Entonces, eso lo pueden repasar. ¿Ok? Es un cuadro muy resumido con el orden. Fíjense en el orden. Está aquí en la línea amarilla. ¿No? Hay un orden que hay que respetar para construir una oración en inglés. Y eso no cambia. Difícilmente cambia. ¿Ok? Lidia Miguel es un idioma muy cuadriculado, muy estricto, muy rígido en ese aspecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la estructuración gramatical. ¿Ya? Que ya lo hemos estudiado. Repasenlo, chicos. Fíjense bien. Entonces, tienen ahí sus materiales. Tienen sus PDFs que les doy también para que puedan revisar esto. ¿Ok? Puedan tenerlo a la mano. Eso se revisa una y un millón de veces. Siempre hay que volver a la parte gramatical. ¿No? Lo tenemos todo en la cabeza siempre. ¿No? Siempre es bueno recordarlo y refrescarlo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estructuramos? ¿Para qué? Para poder utilizarlo correctamente y luego entenderlo y comprenderlo dentro de un contexto. Que es a donde queremos llegar. Es el punto donde queremos llegar para poder utilizar de manera correcta y apropiada estos tiempos gramaticales. Y poder y comprender, poder entender y comprender lo que se lee. ¿Ok? Entonces, la estructuración gramatical, ¿no? Ya saben, sujeto, verbo. ¿Ok? Con la conjugación, el presente simple. Y el presente continuo, sujeto, verbo, vi. Y el verbo principal en forma ing. ¿Ok? Ya saben que el presente simple expresa general truths. Expresa verdades genéricas. ¿No? Ejemplo. It really rains in the desert. ¿No? Raramente llueve en el desierto. Obviamente. Muy raro que llueva. ¿No? Aunque ha pasado por ahí, pues muy raro. ¿No? En cambio, el presente continuo, describe actions happening now. Describe acciones que suceden ahora. ¿No? She's reading a newspaper upstairs. ¿No? Ella está leyendo el periódico arriba, en el segundo piso, arriba en la parte superior. ¿No? Está leyendo ahora, en este momento. ¿Ok? En este instante. Es lo que claramente entendemos. ¿Ok? Entonces, tienen ahí, ven, más resumidos en cuanto en el uso. ¿Ok? Cómo lo entendemos y cómo lo utilizamos de la mejor forma posible. ¿Ok, jóvenes? Entonces, y. Las reglas, ¿no? No se olviden. ¿Ok? Los spelling rules. Lo vuelvo a recalcar. Fíjense. ¿Ok? El presente simple, agregar S en la tercera persona. ¿Ok? Y, E, S o E, S, según sea el caso. ¿Ok? Si el verbo termina en Y o Y y la tercera persona consonante, agregas, cambias la Y por una Y latina y agregas S. Pero si los verbos terminan en O, S, H, T, S, H, X, S, doble S. ¿Ok? ¿Ok? Agregamos S por una cuestión fonética. ¿No? Este es para el presente simple. Y para el presente continuo, ¿cómo agregamos ING a los verbos? ¿No? La mayoría de los verbos le agregamos ING. Si el verbo termina en E, ¿no? ¿Ok? Termina en E, simplemente eliminamos la E, ¿no? Y agregamos ING, ¿no? Salvo que el verbo termine en I, E, O, doble E. Ahí sí, no. Agrega S, N, G. Si el verbo termina en doble E, agrega S, N, G. ¿No? Como si, sin, B, agree, agree, ¿no? Ver, estar de acuerdo. Aguente. Esa es la característica gramática. ¿Ok? Si el verbo termina en I, E, ¿no? Como DAI o TAI, ahí cambias por una Y y agregas ING, ¿no? La I, E, cambia por Y, DAI, morir, TAI, atar. ¿No? Fíjense, ¿eh? Si el verbo tiene, si termina en consonante, vocal, consonante, ver una sola sílaba, ¿ok? Duplicas la última consonante y agregas ING. ¿Ok? Run, running, ¿no? Correr, stop, detener, parar, stopping. ¿Ok? Ahí agregamos ING. ¿Ok? No duplicamos la, la, no, la, la letra final. Si la letra termina, ¿no? Si la, si termina en B, doble, X o Y. ¿Ok? Ahí no. Porque valgan verdades por el sonido gramatical, ¿no? Play, playing. Siu, siu, mix, mixing, ¿no? Play, jugar, practicar el portador de instrumentos. Siu, coser, ¿no? Coser de costura. ¿Ok? Y mix, mezclar. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Entonces, presten atención a las reglas gramaticales, ¿ya? Para el presente continuo. O sea, agregarle ING a los verbos. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Ok? Ahí los tienen ustedes de manera clara y sencilla. ¿Ok? Bastante simple. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hemos estado trabajando, ¿no? Y finalmente, los time expressions. Los time expressions. Saben ustedes que el presente simple usa los adverbios de frecuencia. Always, siempre. Usually, usualmente. Sometimes, a veces. Hardly, ever. Difícilmente o rara vez. ¿Ok? Never, nunca. ¿Ok? Por ejemplo. I usually visit my mom on Friday. Usualmente visito a mi mamá el viernes. I never drink coffee in the morning. Yo nunca tomo café en la mañana. ¿Ok? Entonces, son las palabras claves que nos ayudan a identificar los tiempos gramaticales. ¿Ok? En cambio, el presente continuo tiene palabras como at the moment, en este momento, en este instante. At present, en el presente, es el ahora. Now, right now, ahora, at the moment, sinónimos, ahora, en este momento, en este instante. Today, el día de hoy, solo el día de hoy. ¿Ok? Por ejemplo. I am eating chocolate at the moment. ¿No? Estoy comiendo chocolate en este momento, en este instante. Ahora, now, right now. The cat is drinking her milk now. El cat está tomando su leche ahora, en este momento, en este instante. ¿Ok? Estas son las expresiones de tiempo que nos ayudan a identificar mejor a estos tiempos gramaticales. Ayudan. Ayudan mucho. ¿Ok? En el contexto. ¿De acuerdo? Y la parte gramatical también se complementan de esta manera. ¿Ok? Utilizando estas expresiones de tiempo gramatical que nos ayudan a entender mejor la estructuración gramática. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, ya hemos visto cómo utilizamos, cómo diferenciamos al presente continuo y al presente simple. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a ver el ejercicio, ¿no? Nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Como ya sabemos, ¿no? Trabajamos los ejercicios. Tienen ustedes allí, en su plataforma, un PDF de teoría, teórico. ¿Ok? Ahí complementando la explicación que les estoy dando aquí. También con muchos más ejemplos. Eso ayuda bastante también a entender y a practicar. ¿Ok? Adicionalmente, siempre hay dos lecturas, como ya saben ustedes, ¿no? Las desarrollamos aquí. Les ayudo con el primer texto, la primera lectura. ¿Ok? Con la propuesta también de practicar el vocabulario, ¿no? Lo leo en ambos idiomas y luego desarrollamos las preguntas de comprensión lectora. ¿Ok? El primer texto para el día de hoy tiene como título Avery Built Wood Picker. ¿Ok? Es el pájaro carpintero de pico de marfil, algo así, ¿no? Un nombre, el nombre del pájaro carpintero, ¿no? The whole site's ivory built wood picker was the largest wood picker in North America. ¿Ok? Dice que el pájaro carpintero, ¿no? De pico de barfil, ¿no? De tamaño grande, algo así, ¿no? Justamente es el pájaro carpintero más grande en North America. O fue el más grande, ¿no? Fue. Ojo, ah. It was sometimes called the Lord God Birch, ¿no? Alguna vez fue llamado como el gran ave señor, ¿no? El señor de los... El señor dios de todas las aves, algo así, ¿no? ¿Ok? Because it was so magnificent that bird watchers cried Lord God when one was seen. ¿Ok? Porque era, pues, era algo tan espectacular, ¿no? Que los avistadores, los observadores de aves, ¿no? Y se gritaban o lloraban, ¿no? Gracias Dios, ¿no? Dios mío, Dios santo, ¿no? Gran señor, gran dios. Cuando veían uno. Eso se asombraba, ¿no? Era tan magnífico, ¿no? It had a black body, ¿no? Tenía un cuerpo negro, ¿no? Bold whites, wind patches, ¿ok? ¿Ok? Un blanco intenso, ¿no? Con marcas en las alas, ¿no? And a long avery white bill, ¿no? Y un pico grande, blanco, largo, blanco, ¿no? Como hay marfil, color blanco marfil, ¿no? Males had red crests, ¿no? Los machos tenían una cresta roja. Tibery bill woodpecker was never common and live in swamp plants on the southeast United States, ¿no? Los pájaros carpinteros, pico de marfil, no eran muy comunes, ¿no? Y vivían, bueno, poco, ¿no? Vivían en las zonas pantanosas, ¿no? Del sureste de los Estados Unidos, ¿no? When the swamps were drained, cuando los pantanos fueron drenados, o sea, fueron secados, porque avanzaba la civilización, las construcciones. And the forests around the swamps were cleared for houses and development, ¿no? Y los bosques alrededor de los pantanos los iban cortando, ¿no? Para las casas y el desarrollo. Avery bill woodpeckers fade away, ¿no? Los pájaros carpinteros, pico de marfil, empezaron a decrecer, a morirse, ¿no? As early as the 1950s, ¿no? Al inicio del 1950s, it was feared this amazing bird was stent, ¿no? Lamentablemente, esta maravillosa ave fue stent, stent. Thought there were plenty of people who claimed to have seen the birds, ¿no? Aunque hubieron muchas personas que decían haber visto al ave, ¿no? Since then, desde entonces, scientists and bird watchers have been searching for evidence of the woodpecker, ¿no? Desde entonces, científicos y observadores de aves han estado buscando evidencia de este pájaros carpintero. On April 28, ¿ok? 2005, ¿no? En abril 28, 25, bird watchers across the world rejoined with the news that scientists reported that at least one Avery bill woodpecker has been sighted in the wood, woods in central Arkansas, ¿no? Avistadores de pájaros, ¿no? Alrededor del mundo anunciaban, ¿no? Que las nuevas, las novedades de los científicos reportaban que al menos un pájaro carpintero, ¿no? Pico de marfil había sido visto en los grandes bosques en la parte central de Arkansas. A huge area of swampy forest along the Katcher River, ¿ok? Un gran, una enorme área de bosques pantanosos, ¿no? A lo largo del río Katch, ¿ok? The story that Avery bill woodpecker had been sighted made national news and was featured on the front pages of newspapers throughout the United States, ¿no? La historia de que un pájaro carpintero, pico de marfil, había sido visto, ¿no? Fue noticia nacional, ¿no? Y lo pusieron en la paja, en la carátula, ¿no? De los diversos periódicos a lo largo de Estados Unidos. People were thrilled that a bird thought of an instinct of as instinct may still survive, ¿no? Las personas estaban emocionadas, ¿no? De que un ave con estas características, ¿no? Este extinto, ¿no? Y sobreviva, ¿no? Este todavía vivo, ¿no? La town en el pueblo de Berkeley, ¿ok? Near where the ivory bill woodpecker was seen, ¿no? Cerca al lugar donde está el pájaro carpintero había sido visto, era fue visto, ¿no? Even celebrated the ivory bill woodpecker festival, ¿no? Incluso celebraron un festival por el pájaro carpintero pico de marfil. Unfortunately, no new sightings have been reported. Desafortunadamente, nuevos avistamientos no han sido reportados, ¿no? The 2005 scientists have even been questioned, ¿no? El avistamiento de 2005 ha sido cuestionado, ¿no? As there are no pictures or recorders, ¿no? Ya que no hay ni fotos ni grabaciones. Could the ivory bill woodpecker still exist? ¿Podría el pájaro carpintero pico de marfil todavía existir? Who knows? ¿Quién sabe? For now, por ahora, scientists are still searching for the elusive Lord God Bird, ¿no? Por ahora, los científicos todavía averiguan, buscan por el maravilloso ave, ¿no? El gran señor de las aves, o algo así, ¿no? El nombre que le pusieron, ¿no? Esta ave enorme, ¿no? De los pájaros carpinteros, hay varios tipos. What is suggested in the first paragraph? ¿Qué se sugiere en el primer párrafo? Female average will build woodpeckers did not have red crest, ¿no? Dice que los pájaros carpinteros hembra, ¿no? Desde los picos de marfil hembras, no tienen cresta roja. Solo los machos. ¿Se acuerdan que leímos, no? Every bill woodpecker were large birds. Los every pickers eran aves grandes. Estaba claro, no sé si se sugería. Estaba claro eso, ¿no? Every woodpecker was the largest woodpecker in North America, ¿no? El más grande de todos los pájaros carpinteros. Eso estaba claro también. The woodpecker live in North America. Vive en North America también. Todo esto está claro, está preciso ahí. Eso se dice claramente. Que se sugiere, que sugiere el texto. Sugiere que las hembras, eso no se menciona, pero dice solo los machos. Ok, entonces las hembras no. ¿No? What does evidence mean as used below, ¿no? ¿Qué significa la palabra evidence en este texto? Bueno, para. Since then, scientists and bird watchers have been searching for evidence of the woodpecker, ¿no? Desde entonces, los científicos y avistadores observadores de aves han estado buscando evidencia de este pájaro carpintero, ¿no? Evidence, signs, señales, evidencia, señales, ¿no? Forests, bosques, places, lugares, stories, historias, ¿no? What do people think about the Avery-built woodpecker today? ¿Qué creen o qué piensan las personas acerca de el pájaro carpintero pico de marfil? So people are not sure if it is extinct or not because none have been extinct recently, ¿ok? La gente no está segura si está extinto o no porque no han sido vistos recientemente, ¿no? No lo tienen claro todavía. O sea, si bien es cierto, dejaron de verlo, pero no se tiene la certeza de que esté completamente extinto que por ahí hay algún, ¿no? People are positive who still exist today. Ahora está positiva, está, ¿no? No voy a existir. People are positive that the Avery-built woodpecker is extinct, ¿no? Tienen claro de extinto. The Avery-built woodpecker is common once again, ¿no? Es otra vez pues común, ¿no? ¿Ok? No se sabe si está extinto en las pocas palabras. Which of the following was not true about the Avery-built woodpecker? Lo cual, los siguientes no es verdad acerca del pájaro carpintero pico de marfil. It lives in swampy woods, vive en bosques pantanosos. Sí, eso es verdad. It was once common, ¿ok? Una vez fue común, no, siempre hubieron pocos, ¿se acuerdan? Siempre hubieron pocos, no era común, no era abundante. Obviamente ya parece que están extintos, ¿no? It was the size of a hawk, ¿no? Era el tamaño de un halcón, ¿ok? No, no era el tamaño de un halcón, eran grandes en realidad. Its habit was clear for houses and development, ¿no? Su hábito fue el limpiado para casas y el desarrollo, ¿ok? Eso es verdad, ¿no? También el tamaño de un halcón, sí, también el tamaño de un halcón, ¿ok? Entonces, no eran abundantes. According to the reading, what is the closest meaning to rejoiced, ¿ok? De acuerdo al texto, ¿cuál es el significado para rejoiced, ¿no? ¿Ok? Made happy, hacer feliz, ¿no? Alegrarse, ¿no? Regocijarse, ¿ok? Hacer feliz, ¿no? A estar triste, ¿no? Hacer fuerza, trabajar, ¿no? Oye, regocijarse, hacer feliz. Ok, chicos, entonces, de esta manera hemos visto, entonces, este texto, este pequeño texto, ¿no? con relación a esta ave, ¿no? Un ave, el carpintero emblemático de los Estados Unidos, ¿no? A todo el sur. Bueno, tienen otro texto ahí en su plataforma virtual, ¿ok? También revísenlo, hagan la tarea, por favor, repasen, revisen, lean un diccionario al lado, ayuda muchísimo, siempre practiquen el vocabulario. Pues, jóvenes, sigan practicando, sigan estudiando, no olviden también repasar siempre la parte teórica, la parte gramatical es importante para poder comprender y entender lo que se lee. Ok, jóvenes, bien, hagan sus ejercicios, sigan practicando, por favor, estudien, practiquen, ¿no? Nos vemos la próxima clase, ¿ok? Cuídense mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!